Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el payaso Farid, solamente para invitarte, porque no te puedes perder este próximo viernes, el programa de sueños y fantasías con Farid, porque tenemos a un súper, súper invitado, Jacinto Carmona de la telenovela Amores con Trampa. No te lo pierdas este próximo viernes. Gracias.